Mi papá ya dijo que nos íbamos a ir de vacaciones. Pero ya no. Primero tienes que ver cuánto nos vamos a gastar. Comprar los boletos, apartar el hotel y ya nos vamos. Lástima, tú te quedas con mis tíos. En estas vacaciones, planear y anticipar es la mejor forma de disfrutar. Protejo y forma y protege al consumidor.